al que les saludamos ya. ¿Qué tal, Rubio? Todo bien, ¿cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación y enhorabuena por ese partidazo del domingo, por el golazo, después de un año prácticamente de sequía, ¿no? Ha sido un año muy complicado para ti, ¿no? Sí, fue un año difícil, pero yo creo que lo más importante es que regresen en un buen momento, que le agradeces a Dios que me salió bien, pero lo más importante es que el equipo otra vez está en la leguía, lo mismo como el año pasado y entramos en otro partido, pues es algo también muy especial para mí, estando en este equipo ya dos años. Exacto, te puedes tener un primer año espectacular, sin duda alguna a todos los niveles, este año lo comenzaste con problemas de lesiones, con dificultades, te ha costado, digamos, mantener, digamos, el nivel que tuviste el año pasado y intentar recuperarlo, pero te ha costado también volver a la titularidad por la propia dinámica del equipo, hasta que finalmente el técnico apostó por ti en este partido clave, y bueno, ha sido un éxito total, porque tú mismo estabas ya pidiendo minutos, estabas queriendo entrar, ¿no? Sí, claro, yo creo que eso es lo que el jugador exige y los profes exigen del jugador, es que cada entrenamiento, cada partido que te mejores y todo eso, yo creo que a veces en el fútbol tienes suerte, a veces no, y la verdad que había momentos que podía ponerme en posiciones para definir más y no lograr el gol y pues ahora me tocó jugar y el profe enseñó su confianza en mí y gracias a Dios que se notó un gol y lo más importante es que se engañó el paso a la alegría. El partido, ¿cómo lo analizas ahora ya con algunas horas de distancia? Fue un partido jugado con muchísima intensidad por parte del Real Salt Lake y el Portland, yo creo que está un poco jugando a lo que siempre ha jugado contra el Real Salt Lake, pero esta vez no le salió, que era un poco esperarles a ustedes para intentar salir a la contra. Yo creo que eso lo tenían ustedes también bastante claro, ¿no? Sí, yo creo que en los años antes no sabías cómo jugar contra Portland, yo creo que este año es más importante que sabíamos lo que Portland tiene, cómo es su juego, tácticamente el contragolpe, cómo salen rápidos, yo creo que con Pablo los ha enseñado mucho la tática, la verdad, defendiendo bien y cuando estamos atacando que también los jugadores de atrás estén enfocados en dónde están los otros jugadores, yo creo que eso nos ayudó mucho este año y yo creo que el equipo ha crecido mucho en eso también, en estos aspectos y pues sabíamos que Portland tiene ese juego pero yo creo que el domingo salimos también nosotros a buscar el gol, sabemos que necesitamos ganar y con el gol del Zavareño pues ellos también se abrieron mucho más que nos ayudó pues que anotemos el segundo y el tercero después de eso. Sin duda, sin duda alguna y la clave también fue lo comenta Pablo Mastroani que no sé si tenemos las palabras ahí para que lo escuche porque yo le pregunté en concreto al final en rueda de prensa en el pospartido en concreto, bueno, aparte de darle la enhorabuena porque creo que el planteamiento de los profes ha sido espectacular pero la la pregunta concreta era sobre tu actuación y en donde bueno, pues él reconocía dos cosas primero que tú estabas trabajando formidablemente bien en todos los entrenos y que eso lo motivó a darte la oportunidad pero que él se acordaba del trabajo que tú hacías con 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 Damir Kreylak precisamente todo el año pasado de la presión arriba tremenda que eso era clave digamos para el para el juego defensivo del equipo que desde arriba mismo de los propios delanteros ya estaban marcando ese trabajo y eso lo vimos el domingo otra vez sí sí, la verdad que Pablo me ha accedido mucho a mí en el tema de de defendiéndome ¿me entiendes? especialmente con este año que no fue no fue fácil la verdad regresando en forma y todo eso y perdiendo un poquito mi ritmo y y agarrando todo eso de regreso pero al mismo tiempo ah ah tuve la confianza él en en mí para jugar ese partido un partido bien clave yo creo que eso dice mucho ah y a veces así es el fútbol ¿me entiendes? y y gracias a Dios que el equipo ganó y estamos un paso a otra vez en la liga ¿cómo cómo te ha ayudado el el estar jugando con la selección de Guatemala que te ha dado minutos que a lo mejor no tenías en el propio equipo ¿no? sí no me ha ayudado mucho en la selección de Guatemala yo creo que claro es un diferente fútbol ah diferentes compañeros ¿me entiendes? y pues la verdad que lo más importante es que que me llevo bien con con esos compañeros también allá en Guatemala ¿me entiendes? sabiendo de mis raíces sabiendo de mi país ah y pues ayudando a un equipo que pues está luchando ¿me entiendes? que quiere sobresalir ah quiere competir que ya se están armando mejores partidos para que pues también esos jugadores de que están en la en la en la selección y estén jugando en Guatemala también pueden sobresalir y jugar jugar en el extranjero que yo creo que es bien importante ¿me entiendes? porque ayuda para que que el fútbol de Guatemala crezca ah esos partidos contra Colombia y el Salvador en en aquí en oh perdón Honduras aquí en como se dice en en como se dice en Estados Unidos ayuda mucho todavía para para como se dice competir y tener competencia así pero sí yo creo que eso es bien importante tener esos partidos que que también nos ayudan mucho especialmente como equipo crecer y también como jugador tener más minutos con la selección crecer con mis compañeros de ahí y también tomar ese paso para que Dios quiera jugar un mundial que es el sueño para 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 cualquier selección y para cualquier jugador el 26 probablemente si sea el el digamos la fecha clave ¿no? porque se va a celebrar aquí entre México Estados Unidos y Canadá y va a haber más equipos es decir va a haber 48 selecciones o sea que las posibilidades para ustedes de clasificar serán muchísimo mayor y sin duda que ese va a ser el gran objetivo ¿no? sí 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 exacto y sabemos que van a haber 48 equipos que abren las ventanas para para muchas selecciones en CONCACAF especialmente que Canadá México Estados Unidos califican obviamente y pues los otros tres cuatro lugares que quedan pues ahí están en las manos pero no es un trabajo fácil va a ser va a ser difícil pero al mismo tiempo pues ayudar y pues estar ahí y competir oye ¿qué tal te motiva? porque se lo pregunté a a a Pablo este tema el haber jugado contra Portland que es un equipo al final digamos de 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 Oregon de el estado donde naciste donde está tu familia ¿tienes alguna motivación especial por eso? ¿por el domingo lo tenías por alguna razón o no? sí la verdad que yo desde que en Real Liga y la verdad que Portland pues nací ahí yo conozco el equipo fui a fui a muchos juegos cuando estaba chiquito a los partidos de Portland Timbers y la verdad que que tenía como este ambiente y orgullo también de hacerle gol ¿me entiendes? a Portland desde el año pasado cada vez que jugaba contra ellos allá de visitante quería hacerle gol especialmente que tengo toda mi familia que muchos de los de los fanáticos me conocen y todo eso y pues sí claro y también al mismo tiempo tenía unos amigos que son fanáticos de Portland antes del partido me estaban escribiendo diciendo pues cosas ahí de molestando diciendo que los otros no necesitamos clasificar y no sé qué y que que el Portland es mejor y todo eso y pues yo usé mucho como eso como motivación ¿me entiendes? y la verdad que hacer mi primer gol y contra Portland y todo todos mis amigos toda mi familia puede vivir puede vivir ese momento pues también especialmente porque ahí nací y la verdad que eso fue mi motivación y gracias a Dios que los otros calificamos y sacamos a Portland ¿me entiendes? pues sí Kiki Alex Joseph pregunten una de las preguntas que yo quería hacerte Rubio era cambia un poco la táctica o la forma de jugar sabiendo que Portland no tiene a Chará en el medio en el partido del domingo un partido tan importante o igual se juega como estaba planeado yo creo que igual se juega pero el otro sabíamos que Charas como se dice en español como el motor de ese equipo él él corre en todos lugares él maneja la pelota él distribuye la pelota bien entonces sabíamos que es un jugador clave de ese equipo y la verdad que no estaba ahí pues la verdad es una ventaja para nosotros pero con la misma con la misma actitud con la misma táctica yo creo que si nosotros jugamos con Char ahí también ganamos ¿me entiendes? la verdad que contra Portland en este partido la verdad yo no los vi como el Portland de casa no sé como si es todas las cosas que están pasando afuera del fútbol si las afectamos a los jugadores no sé no sé la verdad que no sé pero nosotros estuvimos en nuestro partido salimos con nuestra táctica y y sobresalimos y ganamos y estamos en la liga y ellos no bueno Rubio gracias por siempre por aceptar nuestra invitación hace menos de un mes que fueron a Austin al Q2 Stadium jugaron un partido bien hasta el como el minuto 60 y luego de allí se entraron los goles ¿qué tipos de lesiones aprendieron ahí en este partido que van a poder usar en este partido para ojalá salir más competitivos y tratar de ganar el resultado ya en el primer partido de playoff sí yo creo que como es el fútbol a veces el fútbol te da mucho a veces te quita todo yo creo que en ese partido la verdad que jugamos un partido la verdad como usted dice muy bien en los primeros 60 minutos pero se nos se nos fue ¿me entiendes? perdimos 3-0 pero a veces el resultado no dice cómo jugamos yo tuve varias oportunidades nuestro equipo tuvo varias oportunidades y pues no la definimos temprano en el partido y yo creo que sabiendo eso sabiendo también que le ganamos a casa que podemos entrar con ese orgullo con esa motivación que le podemos ganar a Austin en su casa ¿me entiendes? y también lo más importante que el año pasado hicimos lo mismo fuimos a Kansas City y a Seattle y ganamos ¿me entiendes? no fueron partidos para nada fácil pero sabemos que tenemos el equipo muchos de los mismos jugadores que regresaron están en este equipo y lo podemos hacer otra vez y yo creo que esa es la motivación esa es la táctica que tenemos para ir a Austin el domingo Joseph o Chiqui una pregunta más ¿tenemos Joseph las palabras de Pablo Mastroeni? sí ya las tengo si queremos compartirlas así que puede escuchar Rubio el porqué bajo palabras del propio técnico jugó el domingo una pregunta solo primero enhorabuena porque todo lo que planificaste te salió al 100% una curiosidad cuando apostaste por Rubio Rubín era por el factor de que iba a jugar con Portland porque lo viste muy motivado ¿cuál fue la clave que luego acertaste al 100%? sí, no mira yo creo que para mí lo importante en un partido así es cómo defendemos del frente porque si podemos poner presión en los contrarios en los centrales vamos a ganar el balón en lugares favorables para contragolpear y yo creo que Rubio siempre el año pasado también fue un jugador clave con el Domi el año pasado en cómo presionamos de frente y después la forma que tenía en los entrenamientos era siempre marcaba gol en todos los ejercicios que hicimos o sea es un jugador que estaba jugando con mucha confianza en este partido necesitamos esa confianza y la habilidad de defender de frente pues está claro ¿no? Rubio sí ¿no? 100% la razón estaba clara ese trabajo ese esfuerzo digamos en el entreno pues da frutos también ¿no? sí claro es que delantero delantero que hace goles en entrenamiento tiene que jugar no sí 100% yo creo como dice yo vivo por eso como papá dice como el jugador comienza de los entrenamientos ¿me entiendes? yo toda la vez vivo por eso si la pelota entra en el partido pues claro yo quiero quiero hacer los goles en el partido pero yo invito seguir trabajando seguir pues ahí exigiendo lo mejor para mí y las cosas van a salir bien en el partido ¿qué esperas para el domingo? oh da de Chiqui no iba a decir ¿qué esperas para el domingo? ¿qué tipo de defensa esperas tú que vas a enfrentar contra Bastel? yo creo que es un equipo que pues sabemos que tiene un buen ataque pero yo creo que atrás podemos buscar como hacimos contra Portland tener la pelota también un poquito y pues salir con todo y ganar ¿me entiendes? si es un partido partido clave solo es un partido no son como dos como antes y pues intentamos ir con todo y bueno en cuanto en cuanto perdóname Joseph Alex no sé si lo tienes tú el dato Joseph que Drius me parece que no está para jugar ¿no? que es el jugador más importante aún no ha visto nada yo sé que jugó el domingo pues lo leí que por eso que posiblemente no estaría en condiciones para jugar el domingo pero en fin vamos a esperar ese acontecimiento yo sé sí bueno y no sé si ya ya tocaste en eso porque estaba buscando ese audio pero durante el último mes más o menos cuando te tocó jugar aparte de ese partido en Austin donde saliste de titular estabas jugando mucho por la banda que no es tu posición preferida pero bueno estabas jugando por lo menos ¿cómo te afectó eso en tu mentalidad de bueno estoy jugando pero no tanto mi posición y tal vez fue algo que te motivó para estar más en forma para jugar en tu posición preferida sí yo creo que como yo dije Pablo exige mucho los jugadores y yo creo que eso es bien importante y en ese momento pues él quería alguien bueno lo que yo noté él quería que alguien de la banca entre y que defienda bien ¿me entiendes? y que entra en los últimos partidos porque había partidos que estábamos ganando 1-0 y los metían un gol ¿me entiendes? y yo creo que él exigía a muchos de los laterales y laterales extremos que bajen y que como si se defiendan también yo creo que en ese momento pues él tenía la confianza en mí en esa posición y pues a veces toca ¿me entiendes? que que el jugador también se exija también jugar otras posiciones y pues a mí me tocó en esas posiciones y pues quería hacer el mejor trabajo posible no solo para mí pero para para el equipo ¿me entiendes? y a veces te toca estar en posiciones así yo he jugado por extremo comencé toda mi carrera desde niño jugando extremo pero ya poco a poco comencé a jugar delantero pero pero sí yo creo que es algo que que el prójero me exijó de mí pero la verdad que yo lo tomé y quería quería tomar hacer el trabajo y no solo eso que me da minutos ¿me entiendes? y pues cuando te da minutos tienes más posibilidades pues para marcar y ayudarte y ayudar al equipo y también hace unas semanas estabas con la selección jugando amistosos ¿cómo cómo eso le ayudó para estar listo para para esos últimos partidos de la temporada? pues ayuda a muchos jugando con la selección me ayudó mucho claro y viendo otro equipo con mucha confianza y con diferentes compañeros con un profe que también tiene confianza en mí y pues la verdad pues ayuda mucho ¿me entiendes? sumando minutos no solo para tu fitness pero también mejorando en la cancha oye una cosa el partido precisamente contra contra Austin que se jugó y que se perdió 3-0 aunque se jugó bastante bien recuerdo que aquel partido la primera hora de juego fue muy competida y el Real tuvo oportunidades y ustedes tuvieron llegado tú jugaste de punta pero en aquella ocasión se hizo un planteamiento de 3 hombres atrás y en este partido el domingo se jugó con 4 ¿con cuál te crees tú que puede sentirse más cómodo? la razón de jugar con 4 el domingo fue porque Aaron no estaba lo dijo el propio Pablo si llega a estar Aaron Herrera en condiciones pues probablemente se hubiera jugado con 3 hombres atrás y hubiera cambiado digamos hubiera habido alguna modificación que no sé si hubiera cambiado también en cuanto a algunas posiciones en media cancha pero yo creo que los puntas los tenía claro que ibas a hacer tú y Córdoba eso me parece que lo tenía él bastante claro independientemente de jugar con 3 o con 4 atrás pero quiero escuchar tu opinión ¿cómo ves el equipo? ¿lo ves mejor jugando con 3 atrás o con 4? la verdad pues yo yo creo que teníamos momentos que jugamos bien especialmente temprano la temporada con 5 o 3 atrás como como usted dijo pero yo creo que ya poco a poco también agarramos el ritmo del 4 la verdad yo creo que como jugamos contra Portland con 4 los ayudó mucho ¿me entiendes? pero esos trabajos del profe ¿me entiendes? tácticamente yo para mí como yo dijo yo creo que en el fútbol hay suerte la verdad que si Aarón estaba 100% para Portland a lo mejor yo no juego ¿me entiendes? y la verdad que a veces así es el fútbol y el jugador pues necesita estar listo tácticamente necesita estar tuned up y listo para cualquier para cualquier momento que que te toque ¿me entiendes? porque los dos partidos antes de Portland yo ni jugué en ningún minuto no entré de cambio contra la League Galaxy no me acuerdo el partido antes de ese tampoco no entré de cambio aquí en casa yo creo que así es de Nari y pues a veces así es el fútbol ¿me entiendes? pero no sé qué hubiera pasado si Aarón estuviera ahí al 100% para el partido Portland pero me tocó a mí y quieres hacer el trabajo bien y quieres nomás que el equipo gane yo creo que pues ahora contra Austin claro quiero jugar quiero sumar minutos pero yo sé que pues nunca se sabe todo es el sentimiento del profe pero también lo que me toca si me toca ser titular o me toca estar en la banca es es mi sacrificio de entrar con todo y si me toca me toca hacer el trabajo bien y pues si Dios quiere sacar el resultado que el equipo necesita si yo sé que muchos de nuestros amigos guatemaltecos estaban felices porque estaba saliendo de titular pero triste es por la lección de Aarón ¿tienes alguna actualización de cómo va Aarón con su lección? la verdad que no sé estuve en el entrenamiento hoy y pues no sé cómo cómo se siente pero yo creo que es algo muscular pero esperamos que que esté listo para el domingo contra contra Austin porque es un jugador clave es un aporte con mucha que da mucho para el equipo y es fuerte y y defiende bien y ataca bien lo que pasa es que lo que funciona no se debe tocar ¿no? eso es la gran cuestión para el técnico porque hizo un partidazo el equipo el domingo y si funciona a lo mejor no conviene tocarlo pues yo no sé la verdad que como yo les dije a ustedes para mí si me toca me toca si no pues a estar listo para cuando me toca no no ya lo sé pero lo digo porque para Pablo Mastronedo debe ser también complicado para los técnicos ponerse en su pellejo ya Aarón está para jugar suponiendo que que se entrenó y es posible que esté para jugar pues se abre ahí un dilema tremendo ¿no? si lo cambia o no lo cambia cuando el equipo ha estado jugando hizo un un gran encuentro ¿no? sí sí exacto pues todos pues es el el trabajo difícil del profe también esas decisiones la verdad la verdad que no no me gustaría estar en su pellejo porque no no es nada fácil el ver eso hombre también tiene que jugar el factor de contra quien juega ¿no? que ya lo veremos en qué condiciones llega Texas perdón llega Austin en el partido en Texas ¿no? porque hay muchas circunstancias también ahí que pueden que puede ser factor digamos a considerar para utilizar lo mejor una alineación a otra o cambiar algún jugador por otro que se pueda acomodar más para alguna circunstancia específica ya decíamos que las noticias de hoy que no sé si se confirman es que ni Driuzzi ni Urruti estaban en buenas condiciones físicas para jugar el domingo serían dos bajas muy muy importantes para ellos pero en fin no sé si eso se confirma o no ya lo lo comentaremos en el en el próximo podcast nuestro de la previa el viernes que esperemos tener ya más información al al respecto bueno pues no sé si alguien quiere apuntar algo más con 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 Rubio alguna pregunta más que quede pendiente Rubio suerte para el domingo ojalá ojalá cae el otro gol si si Dios quiere va a caer y vamos a ganar en Colombia dicen delantero que moja otra vez o sea que 100% cuando se abren las ventanas entran otra vez ojalá Dios quiera que sí bueno pues muchas gracias y cuídense pues mucha suerte Rubio muchas gracias y toda la suerte del mundo para el domingo que será la suerte del Razalei esperemos a ver yo he apostado hice hoy la porra del bracket y aposté que el Razalei cada campeón este año no sé tengo esa cosa de que va a quedar campeón y si Dios quiere sí vamos vamos con todo vamos con todo cuídense gracias Rubio vamos con todo